Música Ay mamacita Este Oye Tú ahorita estabas como corriendo Oye Tú eres muy político hablando Cuando la cosa hay que decirle Hay que decirla de frente O sea, tú estabas cantándole a la gente Que te motivó una canción, tú viste Porque eso son cosas pasadas No me tartamudeo Soy un poco malo Con los nombres La tengo clavada aquí, pero no recuerdo el nombre Pero sí le dije De lo que me pasó Tú conoces la canción que dice ¡Mentira! Yo necesito escuchar algo De lo que se supone que era para mí Tú la cogiste también Porque él, todas las canciones mías La está cogiendo para él ¿Cuál es la que tú? Yo quiero que tú la cantes ¿Te sabes que esta canción? Incluso con tu pista ¿Tú tienes ahí que tu pista? Sí, seguro Ah, porque yo quiero que tú la cantes con tu pista Vamos a ver Pero antes de subir Usted sabe que esta canción Si usted no se va a Miami Usted se monta en ella Pero Usted se fue de viaje Que esta canción ¿Usted sabe que es un ¿Otro palo? No, una historia que usted me dijo En base a eso la escribí O sea, y tú quieres cantar a tú O sea, tú Josué Explícamelo Yo le doy el detalle Y él se lo está O sea, la está cogiendo Pregunto ¿Puedo decir el nombre De la persona que usted me dijo? ¿A la mía? Si ya le digo Yo no sé Pero para yo colarme Dime, ¿quién es? Cuidado, eh Dime, dime, dime Cuidado con lo que usted dice Dilo ¿Cuál quién es? Y se llama la canción Todo por tu amor Y solo quedan pedazos De mi corazón Roto por tu adiós Tanto te amaba Que me parece una locura Que esto terminó Sentir tu adiós Como Raúl te amó Nadie te amó Y tú me la robó Me la robó Raúl Te amará O sea, yo te doy la historia Y tú me robas la historia La canción que tú me escribiste a mí O sea, no hemos comenzado la gira O sea, tú me puedes conseguir Un guitarrita La voy a cantar en los shows O sea, también ¿No podemos cantarla juntos? Lo vamos a cantar juntos Pero dilo así E incluso La vamos a grabar juntos Y es verdad Que yo fui Que te dije lo que yo quería Digo el nombre de Sí, dilo Yo no tengo nada ¿Quién es? Lo voy a meter en un problema No me haga decir el nombre Aquí en televisión Dígalo, dígalo Dilo, oye, dilo No, no, diga Ayúdame a Raúl Tú vas a cantar Sí, tú vas a cantar Sí, yo sé por qué voy a cantar Déjame decir que lo damos Dime Y tú la tienes ahí Esa montada ¿Ya tú la montaste? ¿Ya tú la grabaste? Sí, claro, claro Eso se llama robar Grabar derecho se llama Vení Robó derecho Sí La puedo buscar todo el público En la plataforma A ti mujer Spotify Y YouTube Ah, es a ti mujer A ti mujer, sí Él me llama Yo le había pedido una canción Hace 14 años Y él viene y me dice ¿Hace cuánto? Sí, yo, 14 años Yo no soy tan Yo no soy tan mayor Y él le Bájale un chin ¿14 años? Te gustó la risa, ¿no? Te gustó Hace 14 años Yo le digo que quería una canción Señor, esto es cierto Mire, estamos hablando con usted Sin tal caso a usted Se le olvidó sintonizar el programa Porque estaba en la calle Y llegó Y lo pusiste Estamos así haciendo un programa ¿Cómo fue que dice la palabra ahorita? Bohemio espontáneo Dice el caballero Pero hay otra palabra que se usa Ahora Orgánico Para que la gente lo disfrute Así Todo lo que salga Sale así Porque estamos haciendo como un ensayo De serenata Con el romance en las manos De nosotros tres Esa canción Y es cierto Yo se la pedía Le di la idea De lo que yo quería El JV Dejé de Durar un tiempo No dejamos de hablar Sino que él tenía muchísimo show Con una persona Entonces Hacía mucho show Ya yo había dicho otra palabra Que te iba a comprometer Entonces el señor Hizo la canción Que usted cantaba el coro Le acabo de decirle a usted Que usted va a cantar esta canción Le acabo de escribir Se la voy a mandar mañana Bien Se la voy a mandar mañana Bien Se la voy a mandar mañana Duramos 15 meses Que ahora voy para Nueva York Que vengo de Nueva York Que voy para Europa Que se la voy a mandar mañana Y nunca me mandaba a la canción Le di lo que llamamos Señor Y perdonen Porque si esta hora se puede Un rapapolvo Eso quiere decir Un insulto ¿Dónde está la bendita canción? Maestro querido Porque tiene una panera Maestro querido Una labia Maestro querido Yo le voy a mandar Esto y esto y esto Pero No sé Como que me entusiasmé Y digo yo La grabaste Dice si la grabé Y yo también No hay problema Yo le voy a hacer otra Duró 73 años Para hacerme la otra Pero la suerte Pero la que viene Que yo En agradecimiento A todo ese desagravio Que me hizo Le estoy grabando Como cuatro canciones De él Y lo voy a dar a conocer Como compositor mundial ¿Cómo tú lo ves? Y la que viene No, eso va a ser un palo Señores Recuerden a dos tiempos 50 aniversario Una producción de ahí De que el Polanco Vamos a hacer una producción Sencilla Otra vez Light Orgánica Sin muchas pretensiones Con muchos artistas invitados Eso va a ser el 27 y 28 De agosto En Chao Así que ya lo sabes Eso va a ser en Chao Luego vamos a decir los horarios Vamos a decir todo Porque una de esas funciones Lamentablemente Pero bien para mí Ya está Full Que es la primera Que es el 27 Vamos a grabar Vamos a grabar esto Para la historia Para mi familia Para todos los amigos Eso va a ser grabado O lo vamos a hacer en vivo Y lo vamos a tener en vivo Por Estoy hablando con la emisora amiga Aparte de esta Del canal 25 Con el canal 9 A ver si eso también puede ser Posible Con una Producción musical De mi maestro Joven Aquí El señor Eusei Vespino Así que vamos a ver Si nos ponemos de acuerdo No Nada Y el dinero nos da O caemos presos todos ¿Qué tenemos ahora? Que vamos a cantar esa canción allá Dale ¿Qué es lo que vamos a cantar ahora? Esta que voy a cantar ahora La vamos a cantar usted y yo Allá Dele ¿Se llama? A ti mujer Se llama a ti mujer A ti mujer ¿Tú sabes quién es? A ti mujer Yo no sé quién es Pero a ti mujer Eusei Vespino Aquí señores Con el aplauso Del auditorium Dele Aplausos A ti mujer Que te entregue mi vida A ti mujer Que te ame con el alma Y con mi piel Te extraño más que nunca A ti mujer Dijiste a Dios Que todo ha terminado De nuestro amor ¿Cómo le explico esto al corazón? Todo di por tu amor Y solo quedan pedazos de mi corazón Rotos por tu adiós Rotos por tu adiós Todo te amaro que Me parece una locura Que esto terminó Sentir tu adiós Como el amor Como el río Como el río Como el amor Nadie te amó Si me amé Amé todos tus besos Cada amanecer El fuego El fuego y el calor De tu piel Todo di por tu amor Todo di por tu amor Y solo quedan pedazos De mi corazón Rotos por tu adiós Rotos por tu adiós No te amaro que Me parece una locura Que esto terminó Sentir tu adiós Todo di por tu amor Que solo quedan pedazos De mi corazón Rotos por tu amor Rotos por tu adiós No te amaro que Me parece una locura Que esto terminó Sentir tu adiós No habrá otra mujer Que merece la piel Por siempre te amaré A ti mujer A ti mujer Tu sabes que Yo me quedo tan entusiasmado Que yo quiero que tu cante la otra Ajá Si una cosa mía Si Que vamos a cantar ahora Que vamos a cantar ahora Hay una que usted me dijo Que quiere grabar también Pero no es que yo quiero grabarla Que tu me la estas robando todas Pero va acá Señor y que esto Benny como fue que tu hiciste Pero va acá Tu no y que Benny Yo no entiendo Osea tu me estas robando todas las canciones Mira aquí hay un llorón Ajá Si no voy a decir que es metal mi director Pero Bueno precisamente El me mata ahorita El me mata ahorita Bueno esta canción se llama Te lloro por cierto Metal Que me dijeron ese hombre si llora Esta canción La va a cantar tu Hasta de cuenta que eres tu que se la estas cantando a quien tu quieras metal Estoy hablando de mi director Que hoy esta muy con parón Lo hemos pegado Ya el cree que El cree que Ya ni baja aquí El cree que esta dirigiendo a otra gente Pero esta bien Que vamos a hacer Pero antes Antes de cantarla Denle un poquito conmigo El que Antes de subir a cantarla Yo creo que usted la cante un poquito conmigo Yo no me la se todavía hombre No pasan los días Desde tu partida Ajá No tengo salida Y lloro Y lloro Quiere con las ganas De amarte por siempre Linda esa canción Duele no tenerte Y lloro Te lloro Linda esa canción Y entonces tú te imaginas que una serenata Sigue así como suave Ajá Cuando tenga que buscarte por el mundo yo lo haré Cuando tenga que sondear el mar profundo yo lo haré Porque sé que tu presencia es la luz de mi existencia Y sin ti la vida mía Que ha de ser Cuando tenga que buscarte por los mares yo lo haré Cuando tenga que adorarte los altares yo lo haré Porque sé que eres la diosa y la perla más preciosa Que en los cielos y en los mares puede haber Cuando tenga que enterrarme para volver a nacer Buscaré la entraña tuya Sepultaré mi existencia Y seré la flor nacida de tu ser Guau Eso lo escribió mi papá eh Pero eso hay que ponerle música pero ya Oye pero esa fue la canción que me dio a conocer a mi Oh my god Nosotros yo fui la revelación del tercer festival dominicano de la canción Con esa canción se llama yo lo haré Y tu sabes quien grabó me lo encontré los otros días ahí en YouTube Que lo vamos a poner aquí Y yo me quedé Oh lo grabó Así que tengo que hablar con la PIR International Para que nos den esas prestaciones para atrás Seguro La grabó Vicentico Valdés Wow La grabó Búscate yo lo haré Vicentico Valdés Y está ahí Yo me quedé sorprendido Yo me quedé sorprendido Un 10% de eso Un 10% de eso que viene de ella ¿Cómo se llama la canción que tú y yo grabamos? Ahora reciente No la de la La reciente ahora Si la que está sonando Se llama Es de los poemas Más hermosos de la historia Se llama Poema de la despedida Se me hace otra Ah no se me hace otra Poema de la despedida Me encantaría que la cante un poquito Y como que sea Déjame ver Permíteme eso ahí El todo Para yo leer todo Porque yo no me siento La voy a hacer como amigo Josué Tráeme los lentes también mi querido André Permíteme Josué Dice así Oye bien eh Todo es así Light Todo aquí light Hasta leyendo Está grabada Para no confundir las cosas por otro Dele, dele, no se preocupe Que es la primera canción del disco que estamos haciendo Ese Esa es la primera canción del disco que estamos Dame el perdón, dame el perdón, dame el perdón Dice Leyendo Póngame bonito Inténtenlo Dice Te digo adiós Te digo adiós Y acaso te quiero Todavía Quisana de olvidarte Pero te digo adiós No se si me quisiste No se si me quisiste No se si te querí O tal vez nos quisimos demasiado Los dos Dice Dice Sé que nunca más Volveré a amar así Te digo adiós Y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño Mi más hermoso sueño muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Para toda la vida Aunque toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando En ti Siga pensando En ti Que programazo Venimos ahora señores Esto es así el cerrado de Grisanti Esto es a nuestro estilo ¡Gracias!